Este es el embalse de Zucus, una de las fuentes de abastecimiento del sistema papayacta integrado. Este embalse aporta con caudal a la planta de Bellavista, desde donde se distribuye agua potable para todo el norte de Quito. Debido a la falta de lluvias en la presente temporada, su reserva ha comenzado a descender. Más o menos un metro y medio del nivel que debería estar para estas épocas del año. Esto se debe fundamentalmente a la disminución de caudales de los ríos aportantes a este embalse. Sí, bastante ha bajado, porque a partir de más o menos desde octubre no llueve y ha bajado bastantísimo el agua. ¿El nivel hasta dónde debería llegar, por lo que estamos observando? El nivel llega más o menos un promedio hasta por aquí, que llega hasta 435, que es el desborde y ya queda, es lo máximo. La reserva normal de este embalse es de un millón y medio de metros cúbicos. Sin embargo, en este momento registra 800 mil metros cúbicos. Estas pequeñas islas hace solo unos meses no estaban, pues permanecían cubiertas por el agua. Una señal de que es hora de hacer un consumo responsable. De continuar esta situación a mediano plazo podría verse la necesidad de restringir un poco el caudal hacia la ciudad de Quito. Si bien es cierto, la situación no llega a ser del todo grave hasta este momento, pero sí es importante que usted tome nota de estas recomendaciones. Que se tomen baños a tiempo moderado, no 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos sería suficiente. Que no se laven los vehículos con manguera, que no se limpien las veredas con manguera, que se utilice en lugar un balde. Que se laven las frutas, las verduras, los platos en el tanque de lavaplatos lleno. Que se cierre la llave mientras se afeita o se lava los dientes. La variabilidad climática que atraviesa la parte noroeste de Sudamérica se debe, según el INATMI, a la influencia de aire frío y seco que entra desde el océano. Justamente ha ocasionado esta irregularidad en el comportamiento de lluvias en la región interandina del Ecuador. De ahí que desde mediados de la semana pasada, al menos el callejón interandino ha presentado cielo con poca nubosidad y ausencia de lluvias. Situación que no variará en los próximos días, pues la probabilidad de lluvias en la capital es muy baja.